Música 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 Ho 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 Feliz Navidad Aunque todavía no sea navidad Aquí está la navidad Voy a quitarme esto Pfff Pfff Tengo mierdas, tengo, coño Bueno pues aquí estoy con mi nuevo traje Santo Claus, estoy hablando así de raro Porque si no se me va a caer la mierda Esta, vale, así que voy a hablar así Durante todo el gameplay, si no os gusta pues FUERA Vamos a jugar a esto Y vamos a regalarle cositas a gente, vamos a empezar A regalarle algo a Batman, Batman ¿Qué quieres por navidad? ¿Qué quieres por navidad? Oh, quiero un tigre gigante, oh ¿Quieres un tigre gigante? Pues toma, tigre Y ahora lo hacemos gigante Espérate Se ha montado el tigre, Batman es la polla Jajaja Que eres un tiburón, montate mejor en el tiburón A ver, esperame, me voy a montar yo en el tiburón Oh yeah, fuck the system Fuck the system Vale, lo dejamos la última vez aquí En Metrópolis Y vamos, el peligro está invadiendo las calles de Metrópolis Sí señor Sí señor Y vamos a ir a ayudar a Batman ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué coño es esto? Pero, what the fuck, what the fuck No No, no No Va a sacar tiburones Otro tiburón Me descuento a puntos porque ya lo he usado, me la suda Atacar al tiburón, a mi dejadme en paz A mi dejadme en paz, esperate Pero que pesado tío, que quieren ¿Dónde está Superman? En serio Superman, no se supone que Superman vive aquí Pues coño, sal y ayúdame cojones de mono Muy bien, tú que quieres ¿Un regalo de la vida también? Hay un adjetivo, ayúdame a bajar en el tiempo What the fuck Máquina del tiempo Máquina del tiempo, vale Oh Recolar el camión del tiempo, what the fuck Oh Ha sonado muy raro Bueno Superman, que tal esta es Tu quieres, oh Toma ya, toma ya Super hombre, ayúdame, ayúdame hijo de puta Que coño es este, como se llama A ver, como se llama este hombre No lo se, tío, no puedo hablar bien así cojones Pfff, se me mete en la boca todo el rato Joder, dejadme en paz, bueno Yo voy a dejar que Superman se encargue de este, de este hombre Porque parece, no se que coño parece Pero el hombre helado, no se que coño es, vamos a ver Tengo curiosidad, vamos a ver que coño Bizarro Aquaman Bizarro Aquaman, esta versión Bizarro Aquaman, miembro de la Bizarro Justice League No posee la habilidad, que bizarro Oh, bizarrísimo Vamos a ver, y si saco A un reno de Santa Claus Navideño Navideño, reno navideño Navado no, nevado Un reno nevado, si, si Si, esperate Me cago, donde esta Superman, me cago en Dios Tío, voy a, voy a, voy a Madre mía, madre mía, se han cargado mi reno Tío, se han cargado mi reno, ahora que coño Que coño hago yo, que coño hago yo Nooo, se me caen los cascos todo el rato Ay, tiburón, que cosa, que tiburón Lo he sacado yo antes Vale, no me van a dejar en paz en su puta vida, no Osea, voy a intentar subir por aquí, bajar, no Me estoy poniendo los nervios, me estoy poniendo los nervios Voy a sacar, reno nevado Reno nevado, y voy a hacer que huele Porque así soy, acabo, acabo de cagar Un, que? Acabo de cagar una mierda de nieve WTF WTF Que esta pasando aquí Nevado volador Bien Bien, ayudemos a este hombre A este superhéroe, el bizarro Justice League Ha invadido mis tetas A ver, y que quieres que haga yo, alerta, se acercan bizarros Pero que he pensado con los bizarros Que no quiero nada de ningún bizarro aquí, quiero Quiero, me cago en Dios, ahora han cargado Superman Me cago en la puta Superman Que decepción me he llevado contigo Vamos, vamos a subir, que? Me ha salido algo, no lo he leído, espérate Ay Dios mio, pero que pesado, en serio, que pesado Que pesado, y se carga mi reno Se carga mi reno, mira, mira Voy a hacer, voy a hacer magma Voy a sacar magma A ver si, si hay, porque si es el hombre helado Supongo que se descongelará Si le toca al magma, si Casi, mas, mas Cenillas, cenillas Cenillas, cenilla Cenilla, coge una cenilla y enciéndela No, pégale con la cenilla, pégale Entrégasela Le entregaron una cenilla al hombre de hielo Ah Superman, que tonto eres hijo Que tonto eres Te voy a regalar un elefante Estoy sacando muchos animales, no se porque Pero bueno Jajajaja Espérate Jajajaja Superman, vente por favor Vente y ayudame, daily planet, ohhh Increible Veamos, puedes probar este objeto mini batarang en este otro objeto muñeco de goma Si Recoger, vale, tengo un batarang Como lo uso, lanzar ¡Tasca! ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Puedo atacar los enemigos con el Batarang El arma este de Batman Tan bueno, espérate un momento ¡Yo no querer ser salvaje! ¡Yo no querer ser salvaje pues! ¡Pues! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago para que no sea salvaje? Espérate, piensa, 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 piensa ¿No quieres ser salvaje? ¿Qué regalo? ¿Un corazón? ¿Un poco de amor? Corazón Corazón Forma Le voy a regalar un corazón A ver si se relaja ¡No! ¡No! Los corazones no funcionan, espérate Novia, novia serpiente Serpiente Serpien... 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 Serpentina, no! Suficiente, ¿Novia suficiente? ¿Novia... Nupcial? ¿What? ¡Cásate con ella! ¡Cásate! ¡Sé feliz! Te estoy... Te estoy dando la vida Te estoy dando mujer y todo ¡No! ¡No tanques a tu esposa! ¡Me cago en la puta! ¡La han venerao! ¡La han venerao! ¡La han venerao! ¡Yo solo quería traer más de amor a este mundo siendo mamá noel! Y no puedo, ni siquiera no puedo hablar ¡Me cago en la puta! ¿Qué hago para que no sea salvaje? Dios, piensa, piensa Serpiente hembra ¡Oh! ¡Oh! Sí, dime que sí ¡Ah! ¡Pero no ataques a tus esposas! Este tío es gilipollas, yo no puedo ayudarle En serio, yo no quiero ser salvaje ¡Supermodelo! Vale, le voy a sacar una supermodelo Me cago en la... Tampoco, pero este, este... O sea, yo no quiero ser salvaje Madre mía, la estoy liando, le da un corazón Una esposa, una supermodelo, este hombre no quiere nada En serio, a lo mejor ¡Acariciar! ¡Oh! ¡Acarícialo! ¡Acarícialo! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ha muerto! ¡Le tiró al batarangui! ¡Ha muerto! ¿Qué tenía que hacer? Lo iba a hacer pequeñito para que se convirtiera en un... ¡Ah! Da igual... ¡Pred por culo! ¿Dónde está mi reno volador? Aquí está mi reno volador ¡Aquí está la navidad! ¡Aquí está la navidad! ¡Dale calaaa! ¡Dale calaaa! ¡Dale calaaa! ¡Dale calaaa! Este hijo de puta sigue aquí, espérate un momento Superman versus Lex Luthor ¡Oh shit nigga! ¡Oh shit nigga! ¡Aquí se va a poner serio la cosa! ¡Aquí se va a poner serio la cosa! ¡Let's go! Cerca del Daily Planet, se oye un grito de socorro Me cago en el... madre mía Espérate... ¡Maxwell! Uno de los experimentos de Lex Luthor Un cibor llamado Metallo... ¡Metallo! Todo como rehenes a los... Ya sé que tienes que encontrar a esas estrellitas ¡Los rehenes a la la la! ¡No podemos acercar! Ven a por mí, súper tonto Madre mía, qué insulto más malo He sido Lex Luthor, te tenía un pedestal Y ahora te detengo en la mierda ¡Libera a tus rehenes, Metallo! ¡Metallo! ¿Quién coño es Metallo? ¿Dónde está mi reno? ¡Reno! ¡Volador agresivo! ¡Reno volador agresivo! ¡Toma ya! Como ataque va a ser la polla esto, eh ¡Lex Luthor! ¡Hola! ¡Es agresivo! ¡Es agresivo! ¡No puedes atacar! ¡Aaah! ¡Aaah! Buen intento, vale ¡Fuck! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lois Lane, eres todo una belleza ¡Eh! Ya lo tengo, tengo que agarrar a Lois Lane Y salir cagando leches, vale Lois Lane... ¿Esta es Lois Lane? Lois Lane... ¡Lois Lane! ¡Es Lois! ¡Lois! Vale... Si cojo a Lois y salgo a tomar por culo... ¡Tengo, tengo! ¡Reno! ¡Volador! ¡Gigante! ¡Hostia! ¡No puedo! ¡No puedo montar! ¡Eh! Eh... Cuerda 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 utensilio ¿Vale? Me agarro esto aquí y ahora, esperaos un momento... ¡Oh, sí! Vale, vale Tengo que entrar y... ¡Ah! ¡Agárrale! ¡Lois Lane! ¡Lois Lane! ¡Lois Lane! ¡Lois Lane! ¡Lois Lane! ¡Unir! ¡Sol, sol, sol, sal! ¡Sal, sal! ¡No, no, no! ¡Noooo! ¡Que he hecho! ¡Que he hecho! ¡Me los he cargado a todos! Me los he cargado a todos ¡Joder! ¡Soy la mugre! Vale, pues vamos a intentar lo mismo pero esta vez con un tiburón volador... ¡Veloz! Gigante Vale Holy shit Holy shit Holy shit Vale Cuerda larga Cuerda de utensilio Bueno, sigue siendo igual de larga Pero no pasa nada Vale, y ahora Ahora es cuando tengo que ir a por este gilipollas Agarrarle y decirle Uste 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 Unir Unir No, no, a la pared No, a la pared No, 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 no No, 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 no No, no No, 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 no Sice Soy gilipollas No Sal de aquí Sal de aquí Acércate guapo Acércate guapo Te tengo Toma In the face In the face In the face In the face El tiburón ha salvado el día El tiburón y la Navidad Ha salvado el día Ahora que vais a hacer ¿Eh? Whatchukora do Whatchukora do When they come for you Ya puedo ver los titulares Santa Claus salva la Navidad Con un tiburón gigante ¿Por qué atacar al Nelly Planet? Metallo, es culpa de Luthor Me prometió mucho dinero Si me mantenía Superman ocupando torrente suficiente tiempo ¡Bien! Soy el líder de la ciudad ahora mismo, soy el líder Espérate, un momento y se le... Mierda, no puedo No puedo unirle ¿Me puedo llevar al perro este? Espérate ¡Jajaja! 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 ¡Adiós, por culo! ¡Adiós! Suscríbete y dale a like si quieres Suscríbete y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni